...de Mariano con 17 añitos en la profesión. Perdón, ella es mayor de edad, yo digo la niña y también odio de los dos. Un aplauso para ella nuevamente, por favor. So, presentes. Un aplauso para ella. Un aplauso para ella. Un aplauso para ella. Un aplauso para las Nenitas Ladies. Un aplauso para ella. Un aplauso para ella.